Bueno pues aquí tengo casi todo listo ya Aquí tengo todas las piezas colgadas No fuera ropa porque no pudiera Ya está casi todo listo, nada más falta lavar todo Voy a darle una lijada Ya puedo pintarlas La jaula ya está pintada Está empapelada A ver si les gusta el color Quédense a ver el video hasta el final y sin más vamos a darle ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No grababa avance del proyecto Ahorita ya tengo todo listo ya nada más me falta lavar todas las piezas del carro Quédense a ver el video hasta el final espero les guste los colores a ver a ver qué tal a ver qué opinan ustedes La meta es terminarlo para el 16 de octubre porque aquí en Culiacán hay un evento el 16 de octubre Hoy es sábado 1 de octubre a ver qué opinan ustedes a ver si lo termino Ahí déjenme en el comentario y espero les guste el video Bueno pues aquí tengo casi todo listo ya Aquí tengo todas las piezas colgadas No fuera ropa porque no pudiera Ya está casi todo listo nada más falta lavar todo Voy a darle una lijada Ya puedo pintarlas La jaula ya está pintada Aquí está empapelada A ver si les gusta el color Quédense a ver el video hasta el final y sin más vamos a darle ¡Gracias! ¡Gracias! por ejemplo de poder así ya está todo limpio ya está todo limpio para empezar a pintar vamos a ver que tal sale el experimento a ver que tal queda vamos a preparar la pintura a ver como queda vamos a preparar la pintura vamos a preparar la pintura a ver ¿qué dieron? a ver acabar la pintada y 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 nos vemos en el próximo